Hola amigos y amigas de CineEscondite, yo soy Julieta Cáceres y hoy vamos a repasar la filmografía de Taika Waititi. Aprovechando el estreno de Jojo Rabbit, ¿por qué no repasar la filmografía del director? Aclaramos que vamos a hablar solamente de su trabajo en cine y un corto, así que sus participaciones en series como la adaptación de What We Do in the Shadows o Wellington Paranormal no van a estar acá. Dicho esto, arrancamos con Two Cars, One Night, un corto de 2004 y si bien no fue el primero del director, fue su primer trabajo en ser reconocido a nivel internacional ya que le valió una nominación al Oscar. Un estacionamiento frente a un bar, en un auto hay dos nenes y en otro una nena. Y lo que empieza como una rivalidad signada por la infantilidad de ellos, se transforma en una amistad enternecedora. En este corto puede verse la habilidad de Waititi a la hora de contar historias con corazón y también la facilidad que tiene para dirigir niños. Es re lindo lo que tiene es que está solo en inglés y no tiene subtítulos y es inglés neozelandés. Pasamos a 2007 y su primer largometraje Eagle vs Shark. Escrita y dirigida por él, esta comedia cuenta la historia del romance entre dos personajes bastante particulares, Lily y Jarrod. Dos inadaptados que terminarán juntos y ella lo acompañará en un viaje a su pueblo natal, pero el motivo del viaje es que Jarrod piensa vengarse de aquellos que lo maltrataron en la escuela. La película está protagonizada por su amigo Jemaine Clement y Lauren Forsley. En 2010 dirige y escribe Boy, una comedia dramática que tiene como protagonista a Boy, un nene fanático de Michael Jackson que vive con su abuela, su hermano y varios primos. Su otro ídolo es su padre, pero cuando regresa después de 7 años ausente se da cuenta de que su héroe no era tal. Inspirada en el corto Two Cars, One Night, Boy es al día de hoy la película neozelandesa más taquillera en el territorio. Saltamos a 2014 y llegamos a What We Do In The Shadows, el maravilloso mockumentary dirigido y escrito por Taka Waititi. Este falso documental que escribió y dirigió junto a Jemaine Clement sigue un grupo de vampiros que comparten casa en Wellington. Reuniones de piso, problemas con la limpieza y todos los problemas de una convivencia pero con herederos de Nosferatu. Enfrentamientos con hombres lobos, nuevos vampiros y reuniones poco placenteras. La película está protagonizada por sus dos directores junto a Jonathan Brogge y Ben Fransman. Hunt for the Wilder People llegó a los cines en 2016 y la crítica se deshizo en halagos y como para no. Esta comedia dramática tiene como protagonista a Ricky, un chico criado en hogares sustitutos y fanático del hip hop que quiere ser rebelde. Es acogido por una pareja en una granja alejada de todo y si bien al principio lo único que quiere es escaparse, se va sintiendo cada vez más a gusto hasta que algo inesperado cambia por completo su vida. Una película encantadora y divertida, una comedia única con elementos de Coming of Age con Sam Neill y Julian Dennison a la cabeza. Aunque ya era mundialmente conocido, con el estreno de Thor Ragnarok en 2016, Taika Waititi se convirtió en uno de los directores más nombrados en la actualidad. Luego de dos películas bastante olvidables, El Dios del Trueno tuvo su renacimiento con esta nueva historia cargada de humor, nuevos integrantes, colores estridentes y un desarrollo de personaje que no se había visto en toda la saga. Además, creó el Thor que quedaría en el MCU a partir de ese momento y se dio el gusto de usar Immigrant Song de Led Zeppelin varias veces. Su última película es Jojo Rabbit, una comedia negra satírica del nazismo. Basada en el libro de Christine Leunens, El cielo enjaulado, cuenta la historia de Jojo, un nene de 10 años que vive en la Alemania nazi y que tiene como amigo imaginario al mismísimo Adolf Hitler, pero en una versión un tanto distinta porque este es interpretado por Waititi. El fanatismo de Jojo es puesto a prueba cuando descubre que su madre esconde a una niña judía en el ático. Pero no va a pasar mucho hasta que veamos más del director. Este año se estrena Next Go Wins, una película basada en el documental del mismo nombre, protagonizada por Michael Fassbender y Elizabeth Moss. En 2021 también llegará la cuarta entrega de Thor, Thor, Love and Thunder, donde en leozelandés adaptará las historias de los cómics en donde Jane Foster es la que usa a Mionlin. Waititi también será el encargado de dirigir la adaptación de Akira, pero esa película todavía no tiene fecha. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse, darle like y compartir. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos buscan como Cinescondite o entrar a nuestra página cinescondite.com. Yo soy Julieta Cáceres y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!